Zambita de la Quebrada Zambita y Rosa para bailar Revoleando los bañuelos bajo los cielos de Maimara Revoleando los bañuelos bajo los cielos de Maimara Cuando me ausente del paz y alguna pena quiera olvidar Al compás de mi guitarra, zamba querida te hay de cantar Al compás de mi guitarra, zamba querida te hay de cantar Zamba te llevaré, tu canto me alegrará Porque has nacido entre cerros bajo los cielos de Maimara Porque has nacido entre cerros bajo los cielos de Maimara En las fiestas de mi paz, con voz guitarra se escuchará Charango que nací caja, sentí relevo pa'l carnaval Charango que nací caja, sentí relevo pa'l carnaval Así cantando y bailando, mozas y ya no se alegrarán Al compás de esta zambita, dale que dale sin descansar Al compás de esta zambita, dale que dale sin descansar Zamba te llevaré, tu canto me alegrará Porque has nacido entre cerros bajo los cielos de Maimara Porque has nacido entre cerros bajo los cielos de Maimara